Sí, muy contento por la victoria del equipo, por pasar a octavos, como dices. Creo que ha sido un partido bastante controlado por nuestra parte. Otros días a lo mejor llegábamos mucho y nos costaba meter y hoy prácticamente las que hemos llegado han entrado. Así que muy feliz por ayudar al equipo y por estar en octavo. Bueno, ya sabéis que hasta última hora, por mucho que se hagan especulaciones, nunca se sabe por dónde puede salir mixte, pero bueno, creo que el grupo está bastante metido. El juegue quien juegue lo hace bastante bien y bueno, al final pues cada uno intenta deponer su granito de arena y que el equipo sea el beneficiado. No, a lo mejor en algún partido en concreto, por alguna expulsión o algo, pero no, normalmente no. Pero bueno, yo creo que al final tampoco es tratar de mentalizarte, de saber que vas a jugar a pierna cambiada y bueno, pues creo que ha salido un buen partido en línea general. Bueno, ya como he dicho en muchas ocasiones, el Betis en mi casa, estoy muy feliz de estar aquí, de jugar en primera, cada vez más contento de sumar minutos con el primer equipo y como he dicho, pues mi objetivo era asentarme este año en primera y estoy muy feliz de poder ayudar al equipo. Sí, obviamente, al final cuando uno va cogiendo más minutos, va cogiendo más experiencia, más soltura y eso al final se transmite también en el juego. Sí, como dices, la verdad que estamos muy bien, tratamos de ir partido a partido. Sabemos que ahora tenemos el domingo otro partido aquí en casa contra un rival que seguramente nos pondrá las cosas difíciles. Y bueno, ya te digo, somos ambiciosos, queremos estar lo más arriba posible en las tres competiciones y bueno, hay que ir partido a partido, sumar victoria tras victoria y a ver hasta dónde llegamos.